Amaneció y despertó, se levantó de la cama, un nuevo día le agarró y el sol le saludó por la ventana, y en la radio suena, cotidianas noticias tristes, y su amor en la ducha, no sabe si escucha, se ha declarado en el archivo, y todas las personas han estado sin ganas de ser, que a menudo sobresalto, a punto de infarto, prepara las maletas, mientras su amor se seca, y cuando ya sale limpita, alucina con la noticita, vámonos amor donde no haya odio, vámonos se han vuelto locos, ponte pa' arriba, ponte pa' abajo, si nos quedamos seremos un buen blanco, carajo y ya? Y ya a salvo se encontraron un libro de Caperucita Roja, pero le faltaban las hojas, solo estaba el comienzo del cuento, y se inventaron de momento, desde que el lobo sale al encuentro, de Caperucita en el camino, y le pregunta su destino. ¿Dónde vas Caperucita, tú tan solita y con la azúcar sin vida? Voy a casarme la bolita, pero si tiene timita. Y se fueron de la mano, por el camino cercano, y se comieron la comida, que tenían en la restita, y así vivieron para siempre, con la cesta y por la vida, y así vivieron para siempre, con la cesta y por la vida. La guerra no se había acabado, había muchas Caperucitas, pero los lobos feroces, rompiendo las cestitas, rompiendo las cestitas. Rompiendo las cestitas, rompiendo las cestitas. Rompiendo las cestitas. Rompiendo las cestitas.